Me encanta el programa Yo Represento porque creo que le da la oportunidad a los jóvenes de Colombia de conocer lo que es el Congreso. Una de las grandes causas, en mi opinión, por las cuales los colombianos no votan o votan equivocadamente en el Congreso es porque no entienden muy bien de qué se trata la institución, porque no saben la importancia de lo que es tener la representación de las ideas en las que uno cree en los debates nacionales. Yo creo que este acercamiento de los jóvenes al Congreso nos permite aumentar la credibilidad de la institución y al mismo tiempo formar ciudadanos mucho más comprometidos con sus congresos.